Es un equipo que está con una predisposición muy buena para entrenar y bueno, generalmente hemos tratado de ejercer un poco veloz en el entrenamiento en cuanto a lo que queremos para la idea futbolística pero la verdad que los jugadores responden, los veo muy bien, desde lo físico también así que nada, hemos tenido muchísimo tiempo para trabajar no es el ideal que uno tendría para armar un equipo, pero sí para mejorarlo y estamos convencidos de que estamos por un buen camino El grupo destaca la intensidad de los trabajos de Pedro Trovi Sí, bueno, pero yo creo que es un, no sé yo, el acostumbramiento que tenían los jugadores es la manera de trabajar que tenemos y en el fútbol de hoy lamentablemente se juega de este modo vos fijate que el fútbol ha dejado de ser un fútbol lento para pasar a ser un fútbol intenso, veloz y tratar de mejorar la técnica en velocidad uno de los que intenta con sus entrenamientos es que sea intenso y que los jugadores puedan tener menos tiempo para definir y decidir jugadas eso también te hace mejorar la técnica y uno trata de sacarle lo mejor después del fútbol uno gana, pierde, todos ganamos, todos perdemos pero la verdad que encontré una recepción bárbara un misto bárbaro entre jugadores grandes y jugadores jóvenes y bueno, tengo, como les dije a los jugadores tengo una ilusión a corto plazo que es ganar el clásico y acomodarnos en salir de la posición que estamos un mediano plazo que es ganar un campeonato y un largo plazo que es un sueño internacional en el sentido de medianamente hacer campañas internacionales buenas yo creo que eso es en mayor o menor medida los sueños que tengo Profe, ¿qué tal? Sí, claro Alianza vi lo que ya había visto de cuatro partidos anteriores y el partido de ayer lo vi mejor en el primer tiempo en la conferencia de prensa, escuchemos tuvo jugadores importantes con jugadores que pueden desnivelar y en el segundo tiempo la presión de Independiente a lo mejor lo hizo esperar muy atrás pero se destacó la figura de Butrón y bueno, hizo su negocio también tuvo suerte en algunas jugadas y pudo llevar el partido a un empate es un equipo difícil, duro que también está jugando por algo copa así que un equipo de total respeto Profe, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo está Juan Manuel Vargas, John Galiquio y Diego Guastamino de sus lesiones musculares? ¿ya están entrenando a la par con sus demás compañeros? Sí, bueno, no están en la parte futbolística pero hoy ya no hemos ingresado en la parte de velocidad y la verdad que entrenando a full Juan también poniéndole muchísimas ganas poniéndose a tono que es lo que todos estábamos buscando y con la intención de recuperar el gran jugador que siempre fue así que creo que ese jugador es capaz de hacer una diferencia importante en este fútbol y apostamos a eso En estos primeros días ¿cuál es el concepto que ha ganado de Juan Manuel Vargas? ¿Ya teniéndolo más días? ¿Conviviendo con él? A ver, si yo tengo que hablar de Juan Manuel Vargas?